muy bueno mi queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo vídeo pues este vídeo será muy informativo pues para que sepas cuáles van a ser los dragones más rotos en arenas magia que son las que se vienen mañana así que chicos antes de comenzar voy a poner en pantalla las reglas que van a ver en arenas magia pues en arenas 1 se va a potenciar el elemento fuego por ende van a banear el elemento mar o elemento tierra todavía no está confirmado cuál se va a banear pero bueno lo estoy dejando hacia el aire para que vayan sabiendo no elementos mar o tierra se van a banear en arenas 1 ya que el fuego va a estar potenciado aparte del elemento magia en arenas 2 va a estar potenciado el felicidad van a banear el elemento sueño o elemento belleza estoy rezando que van en el belleza porque se me van en el sueño pues minorna y mi ascendido supremo se van a la mierda ojalá van en el belleza y en arenas 3 van a potenciar en elemento mar elemento mar chiquen ese elemento mar van a banear el elemento eléctrico o planta así que chicos dicho esto vamos a comenzar sería muy bueno que dejaré un grandísimo like y que se suscriban de verdad ayudaría bastante al canal pero bueno vamos a comenzar sin más spoiler había dicho que en arenas 1 van a potenciar elementos fuego vamos a poner magia y fuego aquí no vamos a poner un ejemplo de que lo mismo de siempre karma maestro y lo que sea ok porque en estas arenas supuestamente no van a ver baneos en el sentido de solamente utilizar dragones de magia puedes utilizar cualquier dragón pero que tenga que no tenga elemento baneado en el momento entonces si me explico bien o sea un ejemplo el temporal corrupto no tiene ni magia ni fuego o sea no tiene elemento magia pero se va a poder utilizar porque ninguno de los elementos de él tienen fuego ni tienen agua ni tienen felicidad por ende se va a poder utilizar aunque no esté potenciado yo creo que me explique bastante bien y vale vamos a poner lo típico no lo típico el primer dragón que deben de tenerle mucho miedo en arenas maestros 1 de magia es el vudú el vudú estará potenciado por dos chicos y aparte tiene habilidades o sea es un dragón de paga lo que o sea vamos a hacerlo un poquito sencillo no lo que es el vudú chicos el vampiro vudú este cabrón este el encantador que también está potenciado por dos por elementos meña magia y fuego y es categoría 10 o sea no mames y tiene elementos buenos se puede decir aunque cuidadito chicos que al estar potenciado el elemento fuego tiene peligro de ser baneado por elemento tierra ya que van a banear el tierra o el agua así que cuidadito estoy diciendo que estaría muy roto pero si no banean el elemento tierra si lo banean pues está fuera de la lista es lo que hay todavía no sabemos esa información por eso lo digo de antemano que si no lo banean pues estará rotísimo casi como el vudú lo digo este ya casi como el vudú otro que estará súper roto si no lo banean lo que sí que tiene tierra también será este arcano pues vale estar que no está diciendo mi momento ha llegado porque es cercano cuando llegó al juego pues dijeron pues este puta pues nadie lo quiere no pues yo dije lo mismo y es lo mismo está corriendo peligro claro porque tiene tierra y puede ser baneado día de las arenas que esté más roto o sea si sale tierra pues su momento no ha llegado si sale tierra su momento no ha llegado pero si si no sale o sea va a estar rotísimo porque estará potenciado por magia y por tierra está potenciado sus ataques de magia y de tierra va a estar potenciado su vida por magia y por tierra o sea prácticamente será aún va a tener 600 mil de vida como lo ven a nivel 70 así no como lo tengo lo tengo muy normalito no pero bueno estoy dando ejemplos no ejemplos otro que estará súper roto será este que todavía no ha salido creo que todavía no ha salido el juego creo que está en una colección pero como la colección todavía comenzó fue hoy creo si no me equivoco pues no se puede conseguir por este también estaría muy roto en arena 1 pero bueno tenía que mencionarlo no tenía que mencionarlo el detonante cósmicos también estará muy fuerte pero el que estará fuerte chicos de cojones de cojones pero de cojones será el arcano este arcano que no tenga habilidad es un heroico es lo que hay y estará potenciado por dos magia y fuego o sea un heroico no mames va a tener un montón de vida y un montón de daño también porque van a potenciar el daño y dicho esto estos son los dragones que hay que tenerle más miedo de arenas 1 directamente vudú encantador si no van en el tierra el arcano este cabrón no mencionó a este porque es un categoría 9 normalito no es un categoría 9 normalito que no tiene habilidades ernesto este es categoría 9 si pero tiene habilidad por lo menos no ernesto persona tiene habilidad sí pero es categoría 10 por lo menos o sea estos son los dragones que estarán más rotos de arenas 1 de antemano es claro le puedes ganar con un temporal corrupto le puede ganar con un karma maestro sí pero esos dragones no estarán potenciados como estos cabrones es lo que hay arenas unos listo en arenas 2 van a potenciar elementos felicidad por ende por acá quitamos el fuego quitamos al fuego y ponemos felicidad aquí pues el más roto sin duda de arenas felicidad de arenas 2 sería el dragón jugante este hijo de puta va a estar súper potenciado este cabrón tienen que tenerle miedo va a estar más roto que el que el vudú en estas arenas arenas 2 el jugante va a ser el rey de arenas 2 inevitablemente te guste o no te guste su diseño pues vale que no me gusta mucho su diseño pues no me gusta por eso lo tengo en su etapa bebé se ve más bonito es feo te pero es súper fuerte y más sus o sea realmente sus elementos son muy buenos es la cosa como son las cosas como son otro dragón citó que estará muy fuerte muy muy fuerte sería de nuevo el arcano no es lo que hay es el heroico lo que sea pero el vudú no puede quedarse chicos el vampiro vudú va a estar roto en arenas 1 2 y 3 son sus arenas pero bueno van a haber dragones que por lo menos un ejemplo en arenas 1 es el rey de arenas 1 en arenas 2 el rey va a ser el dragón jugante y vamos a ver quién va a ser el rey de arenas 3 en arenas 2 por lo menos no es el rey en arenas 2 es el jugante pero el vudú va a estar muy fuerte también chicos muy fuerte la misión va a estar muy buenota también en arenas 2 bastante chulo va a estar fuerte también este que aquí no será baneado y aquí banearán el elemento sueño o belleza ojalá sea el sueño así que vale aquí no estará baneado pero si no me equivoco el belleza le hace de que el belleza el felicidad le hace crítico no yo creo que el felicidad le hace crítico al magia si mal equivoco así que puede caer un poquito por esa parte pero bueno uno que estará súper roto y es un dragón que de verdad me gusta mucho aunque no lo tengo ranqueado es el legan el legan estará muy 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 tocho o sea walter va a estar rotísimo con el legan en arenas 2 va a estar muy fuerte muy pero muy fuerte y me alegro mucho porque tiene mucho que no utilice el legan y ya era hora pues vale de arenas 2 estos serían los más fuertecitos es lo que hay lo más rotillo porque por aquí también podría mencionar al tesoro que va a estar muy potente puedo mencionar a este pero tiene peligro es que éste tiene peligro de ser baneado tiene elementos sueños no puedo recalcarlo así tan grande pero bueno el apetitón también puede estar muy roto en estas arenas si no lo banean claro está categoría bueno categoría 9 pero tiene elementos muy rotos en lo que hay en lo que hay y va a estar muy fuerte es también chicos este el rueda arcana pues vale entramos arenas 3 chicos arenas 3 bueno este también estará muy roto en el mayo estará muy bueno muy pero muy bueno en arenas 3 chicos en arenas 3 va a estar esto va a ser una locura en arenas 3 quitamos felicidad y ponemos agua aquí banearán el elemento eléctrico o natura me gustaría que van en o sea el eléctrico no porque me quitarían el leyenda corrupto con bueno no me quiten no me quitarían el leyenda corrupto no mames eléctrico y natura pues vale me da lo mismo no tengo era bueno con ese elemento así que cualquiera que van en está muy bien vale chicos indiscutiblemente el rey de arenas 3 aunque no les guste va a ser este el michon chicos el michon va a estar muy roto potenciado con más y potenciado con mar o sea aparte que su bunker va a estar potenciado también su grupal de segunda habilidad o sea que más puedes pedir gilipollas pues es lo que hay va a estar muy pero muy roto otro que estar aquí muy buena muy pero muy buena es la rueda arcana que a ver esta arcana casi a nadie le gustó pues sí pues te entiendo pero va a estar muy rota también tiene agua estar potenciada pero michon va a estar más rota no por la vida sino que también potencia su habilidad especial y es lo que hay chicos es lo que hay michon va a estar en la más rota después la rueda arcana a ver qué más podemos ver por aquí ojo se puso esta vaina dios no sé qué pasó chicos estaba escuchando una bachatica y de repente se puso no mames esto esto es un espíritu dicho carrero no mames ahorita me sale el copio por esa mierda pues no no creo es lo que esté súper rápido pues de verdad chicos estoy solo en mi habitación o sea estoy solo el control lo tengo en una esquina en una esquina de la cama o sea y de repente la bachata comienza a sonar y cuando yo lo tenía en pausa no mames o sea tengo miedo tengo miedo yo no quiero seguir grabando el vídeo pues vale otro que estará muy roto en arenas 3 había dicho que el voodoo va a seguir estando roto obviamente es arena del vampiro voodoo te guste o no te guste es lo que hay y estará potenciado muy potenciado muy fuerte el comandante el comandante ojo el comandante puede ser bloqueado porque tiene natura ojito con eso ojito con eso pero si bloquean en eléctrico en vez de natura pues estará muy fuerte hay que decirlo muy fuerte y para terminar ya este vídeo en global el último dragoncito que diría que estaría muy roto en estas arenas chicos muy 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 roto y no lo van a banear no hay posibilidad de banearlo es nada más y nada menos que el grandioso y suculento dragoncito diluvio droncito diluvio estará fuá fuá no menciono a este a ver es categoría 10 no o no categoría 9 pues es categoría 9 o sea no tiene o sea si te lo encuentra va a estar doble potenciado pero sin mucho más con estrategia le gana mientras te sale este hijo de puta que está potenciado una sola vez es que no quiero ver el destrozo que hará este cabrón este cabrón otro dragón que sé que estará muy roto en arenas 3 y es que luego buscar por acá porque no creo que me salga muy fácil no creo que me salga muy fácil chicos es nada más y nada menos que el vampiro soberbo tiene elemento agua la victoria temeraria va a ser todo un caos no va a ser bloqueado ya que no tiene eléctrico ni natura y estará muy muy guapo van a ser dragones que tienes que temer en arenas más así que ojito dragones que debes de tener desde temer de arenas magia si lo ves pues puedes meterte al combate y ser violado si no tienes un buen equipo pero esos estos dragones hasta nivel 50 si tienes equipos normalito el 50 y no están potenciado pues te van a violar y no vas a tener gusto de que te violen más o sea porque a veces le coge seguidilla cuando te vio a ver no sé por qué estoy hablando de esto chicos pero nada nada chicos pues ahora sabes cuáles van a ser los dragones más rotos de arenas natura no en arenas 1 arenas 2 y arenas 3 espero que le haya gustado espero que le haya ayudado que era la intención de este vídeo si es así apoya con un hombre que siempre siempre se agradece suscríbete estás activa la campanita que subo vídeo todos los días mañana mañana vienen vídeos de esas arenas así que nada chicos nos vemos en la próxima chao chao